Música ¿Para qué me haces llorar? ¿Que no ves como te quiero? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Que no ves que más no puedo Si yo nunca, nunca me he adorado Y me doy de dolor Y nunca, nunca me he adorado Y me doy de dolor ¿Por qué me haces llorar? ¿Que no ves como te quiero? Si sabes muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy en Potachiar A Rosa Medrín Que sepan todos que ahorita Y que hoy me encontré Por fin Si nunca, nunca me he adorado Y me doy de dolor Y nunca, nunca, nunca me he adorado Y me doy de dolor Y me doy de dolor Y me doy de dolor Música Por fin El Erdo El Erdo Gracias.